¿Qué pasa con los 70 años de vivir en el Templo Mayor? No sé si por 70 años más y llegaré, pero hay que seguir trabajando para mantener esto. En definitiva la cultura de Salta lo agradece, ¿no? Tantas noches de veladas, de insomnio, de recuerdos, de poesía, de folclore. De artistas, de que tengan un lugar donde ir a cantar, de estar todas las noches con dos, tres conjuntos, que es algo muy lindo. Por eso dicen que Salta es la cuna del folclore.